Yo, mi gente, aquí estamos Acabo de comprar un calentador nuevo Porque ya el que tengo estaba viejo Vamos a cambiarlo hoy Espero que todo salga bien Yo le pregunté a un maestro, Eduardo Que se lo sabe todo Gracias a él por lo que me explicó Que tengo que hacer Estudié y fui a YouTube Nunca he hecho esto, lo voy a cambiar ahora Compré este calentador que está aquí Y vamos a cambiar a ese viejo que está ahí Y en un momento vamos a empezar a trabajar en el show Espero que todo salga bien Y aquí es verde Yo se lo voy a comprar las mangas Que ya son adaptables Yo, mi gente Estamos aquí Vamos a comprar una hombie Para load Para la pizza que me falta Y pensé que con estos Los adaptes Iba a funcionar pero no Lo que voy a hacer es Voy a comprar las mangas Que son flexibles Que son más fáciles Que darle un dolor de cabeza, Eduardo A veces es que gastan un poquito más Para que se le haga el trabajo Lo más fácil que Tratando de bajar el show Estamos en load Vamos a comprar la pieza que nos falta De tu sala Esta la pieza que compré Que voy a tratar de ejemplazar Y aquí está el load Yo creo que ya compré lo que era necesario Pero esto Vamos a ver Hablamos ya Y mi gente Ya compré las cosas necesarias Espero que funcione Se lo vamos a ver Y luego fuimos a Lowe's Compré ya las piezas Compré esto El adaptel Que se va a hacer más fácil Con los Sharp Bites Que eso está brutal Esa es la tecnología Y después compré una T Con tres Sharp Bites Para después hacer un adaptel Para usar el modo tank Esa que va a coger Con All right Yo mi gente Ya cambié eso Espero que esto funcione bien Ahora lo único que falta Es que se llene el tanque Y después que se llene el tanque Prenderla Chequear que no haya liqueo Y después chequear Que se calentando Eso es lo que falta Vamos a tres horas ¡Suscríbete al canal!